Svetia, lo bueno de lo dulce. ¿Sabías que Svetia cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Diabetes? Por lo que su consumo es seguro para personas que viven con diabetes. Y así, dales lo mejor sin preocupaciones. Por sabor, pureza y calidad, Svetia te da lo bueno de lo dulce.